¿Te acuerdas de las promesas que Peña Nieto hizo en campaña? ¿No? Te las recuerdo y te digo cómo las ha cumplido. En este acto quiero firmar mis primeros tres compromisos. El primero de ellos, crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Me comprometo a que la gente de Nuevo León y todos los mexicanos que viven bajo la sombra de la inseguridad y el miedo, recuperen la posibilidad de hacer sus vidas libremente. Me comprometo a corregir la estrategia de seguridad para reducir la violencia. Por eso, como presidente de México, me comprometo a que los derechos de todos los mexicanos se respeten dentro y fuera de nuestro país. Es que cada familia pueda tener un mejor ingreso y lo que tengan de ingreso hoy en día, pues les alcance para más cosas. Hoy elegí este lugar para comprometerme a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos. Voy a combatir la pobreza. Segundo, y comprometo a que el presidente de la República y todos los mandos superiores del gobierno federal tengamos la obligación de hacer pública nuestra relación de bienes. Por eso, mi compromiso también es verde. Quiero firmar un tercer compromiso. Eliminar 100 diputados del Congreso de la Unión. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. Estamos comprometidos. Así es como el PRI cumple sus promesas. ¿Les vas a volver a creer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!